Nuestro foco siempre ha sido los niños y su etapa formativa, si hemos llegado a otras instancias solamente por el talento y el profesionalismo que ellos mismos le han puesto como así sus profesores que los han guiado. Para armar un deportista se requiere un trabajo mínimo de cuatro años y eso acá los chicos parten algunos de los 10 años a veces menos, 10, 11, 12, 13, 14 años. Buscar que los chicos lleguen lo más alto posible, pero no apudarlo en su proceso de desarrollo. Yo estoy a cargo de las semillas del Miramar. Son chicas de 7 años hasta 10 años, entonces en realidad lo que vienen acá es a jugar y casi todas son hermanitas de niños que son más grandes, entonces así ellas se entretienen mientras esperan a los hermanos. Yo llegué por un amigo, un amigo se me dio acá, me dijo que me metiera, que entrenáramos juntos y así yo fui descubriendo el remo, me fue gustando obviamente, empecé a entrenar para poder ojalá mejorar y ser bueno aquí en la región y tanto en la región como en el país. Ya voy casi tres meses, igual el tiempo pasaba más rápido. Ha sido difícil por el tema de la residencia física, pero por lo demás todo bien. Acá mucho compañerismo y todo se trata súper bien. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia porque a veces los chicos que vienen recién llegando, que quieren aprender y que les cuesta obviamente, a veces como están un poquito como cegados en el miedo de darse vuelta al agua, no escuchan. Los resultados han sido bastante buenos, nos hace ilusionarnos con cosas que pudiesen llegar a suceder. Lo mejor fue el resultado de Sofía, Sofía lleva este año a partir de cuarto año de entrenamiento y concretó con un campeonato nacional en la serie KVT. Entonces iba como así, ya voy bien, me voy por el bien, 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 bien y después como que ya iban los 500 íbamos como así con los botes y de repente empiezo a pasar así y fue como muy bacal. No el talento, un chico que tiene mucha proyección, Nicolás. Quedó siete de todos los clubes de Chile. Tuve en la primera regata toda la sensación de que puede dar una gotita más, un poquito más, pero en el repechaje ya me sentí súper satisfecho ya que en el repechaje quede primero. Pero en general en la regata se sentía nervios, un poquito de dolor por el estar remando tanto rato. El ver al otro que se te está acercando, tú darle un poquito más fuerte, ver que queda poco para la meta, así que ya, dale con todo nomás. Y vi que estaba en buen lugar, como que me recurrió a un escalofrío en el cuerpo. Y ya le empezaba a gritar, a gritar, porque yo le grité mucho. De hecho quedó un poco afónico ese mismo día por lo mismo, tanto de gritarle a la Sofi y al Nico. Bueno, acá siempre se ha llamado a Miramar la familia Miramar. Bueno, entonces la proyección yo creo que es un grupo de personas, entre los padres, los apoderados, los dirigentes, que se preocupan de formar niños que sean más integrales, que sean buenos deportistas y buenas personas. Que el centro no sea solamente competir, sino que es formar. La proyección de nosotros es conformar un equipo de muchachos. Irlo proyectando a nivel nacional, concretar un grupo, definir un grupo de deportistas y proyectarlo hacia niveles nacionales. Un lugar como este es impagable, un lugar como este tiene todas las condiciones naturales y entonces hay que aprovecharlo y sacarle el mejor provecho para que Chile siga manteniendo los campos de la gente. Seguir mejorando, mejorar, 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 porque ese es mi objetivo. El simple hecho de mejorar, probarme en competencia, ver que estoy en un nacional y ya, llegar hasta aquí, lo estaré haciendo bien. Pero se puede dar una gotita más, siempre se puede dar más del 100%. Si estoy al 100% ya daré el 110%, 115%. Sacar igual podio en el nacional que viene y ahora ojalá quedar en el sudamericano si se puede. Si no, bueno, será el otro año. Y si no es el otro año, seguir, 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 seguir.